Hola, míster. Buenas tardes. Buenas. Miguel Ángel Líaz en directo para el tiempo de juego de Copé. Quería preguntarle por el sistema que he elegido en el día de hoy, si era una manera de proteger a Sergio que volvía tras lesión, si era un ensayo para el martes o si es un sistema que le gusta y puede tener continuidad en el futuro. No, era una opción. Yo creo que jugamos de esta manera ya dos o tres veces y hoy era la opción. Bueno, queríamos un poco más de profundidad con nuestros carrileros y bueno, yo creo que solo para contestar de tu pregunta es la opción de hoy. Chiringuito, Eduardo Aguirre. ¿Qué tal, míster? Soy Eduardo Aguirre de Chiringuito. Enhorabuena por la victoria. El balazo de penaltis en Liga para el Real Madrid desde octubre son cero penaltis a favor y siete en contra. ¿A usted le parece raro, le parece extraño que al Real Madrid no le piten un penalti en Liga desde octubre? ¿Sabes qué? De todas formas, aquí no me voy a meter otra vez. ¿Qué sabes? El árbitro hace su trabajo y nosotros tentamos hacer el nuestro. Ya está. Vi la jugada. Bueno, a nosotros parece que hay algo, pero bueno, al final el árbitro ha decidido otra cosa y ya está. Cadena Ser, Javier Arraez. Hola, ¿qué tal, míster? Hola, buenas tardes. Buenas. En directo en Carrusel Deportivo de la Cadena Ser. Por lo que acaba de decir, imagino que Sergio Ramos le acaba de comentar que sí, que él cree que es penalti. Y sobre el tema o el sistema, parece que no le da suerte, ¿no? El tema de los tres centrales. Desafortunadamente, al equipo parece que no le sale bien ese sistema, ¿no? En la primera parte y en parte de la segunda. Bueno, no, porque al final ganamos. Es verdad que luego... Yo creo que de todas formas, el dibujo, lo que hacemos, la opción que tenemos, siempre hay algo positivo para nosotros. Hemos tenido dos o tres ocasiones antes de encajar el gol, sobre todo los cinco o diez minutos de la primera parte. Bueno, no metemos el gol, pero hay que pensar y yo no creo que el sistema cambia mucho. Lo más importante es nosotros creer lo que hacemos, lo que el partido te exige. Y bueno, luego podemos cambiar y cambiamos y el partido también cambió. con los cambios también. Bueno, al final, al final era importante para nosotros sumar hoy tres puntos y seguir en la pelea. Diario As, Mario de la Riva. Hola, buenas tardes, míster. Mario de la Riva para el Diario As. en Aragona por la victoria. Yo le quería preguntar ¿por qué al equipo le está costando tanto esta temporada sacar los partidos adelante contra equipos de la parte baja? ¿Y cómo valora el aspecto mental de hoy igual que el día del Huesca de la remontada ante la adversidad del primer gol rival? Gracias. Bueno, a lo mejor como tú dices, los rivales, ¿verdad? Que, bueno, por ejemplo, hoy el Elche yo creo que es un equipo que defende muy bien, que se ha metido atrás con dos dañinas de cuatro y con los dos delanteros trabajando mucho y, bueno, son fuertes físicamente. Yo creo que nos ha costado un poco, pero siempre, de todas formas, con todos los equipos que se cierran atrás siempre te cuesta como equipo, a todos los equipos. Pero, bueno, esto no va a cambiar. Es nosotros que debemos encontrar la solución jugando contra un equipo que defende bien y, bueno, al final encontramos el hueco con paciencia y con ritmo. Última pregunta para Onda Cero, Edu Pidal. Hola, míster, en directo en Radio Estadio, pero los cambios sí que hacen al Madrid mejor. La última media hora ha sido mejor, al menos en mi opinión, que la primera parte o que el comienzo de la segunda. Entonces, no sé si esa mejoría llega por los cambios. Usted ha defendido el sistema, dice que también hay cosas buenas en jugar contra centrales. Entonces, la primera parte es un poco falta de intensidad del equipo. Pero los diez es cómodo. Yo creo que los cinco minutos, perdón, que los cinco o diez minutos de la primera parte también hemos tenido dos o tres ocasiones. y el principio de la segunda también, yo creo que... Y luego cuando miras las dos jugadas, yo creo que es esto, nosotros cuando metemos ritmo, cuando jugamos con ritmo, pero teniendo paciencia con el balón, yo creo que hicimos dos muy buenas jugadas de gol y hay que creer más. Es verdad que es más complicado cuando juegas con dos líneas de cuatro atrás y tenemos que, digo, tenemos que encontrar nosotros el hueco, pero sin volvernos locos, porque es verdad que nos cuesta contra ese equipo que juegan atrás. Muchas gracias. Venga, gracias.